Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Las amas de casas truenan contra el gobierno tras el aumento del gas licuado de petróleo, así como otros artículos de la canasta familiar. Con esta información, iniciamos. Entre los artículos que afirman han aumentado de precios en los últimos días, se encuentran el arroz, el aceite, así como el pollo, los plátanos, entre otros. El GLP en julio de este año estaba a 96 pesos y en la actualidad está a 117.30 centavos. Hacemos un llamado a la población a ponerse de pie para que juntas y juntos enfrentemos esta violencia institucional. Diario, tiene que ser el mínimo, si son una poca persona, hay unos 500 o 600 pesos. Diario. 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 Dicaron también que en los actuales momentos la canasta familiar ronda sobre los 29 mil pesos, sin embargo, todavía afirman hay salarios de 7 mil pesos en el país. Todos los días se están incrementando los artículos de la primera necesidad. Por tanto, en el día de hoy, nosotras, las diferentes organizaciones que estamos acá, haciendo un llamado de atención a los tomadores de decisiones. Durante una rada de prensa desarrollada en este día por varias organizaciones feministas, comunicaron que deben tomar en cuenta las diferentes formas de violencia a que están siendo sometidas las mujeres, como son violencia social y económica. ¿Pero qué compran ellos con la tarjeta? Porque son 700 y 500 pesos que se compra la comida del día. Además, también, empleos que ganan 5 mil pesos mensuales. ¿Qué son 5 mil pesos? Donde el pasaje está por las nubes. Tanto Pedro Tomás Díaz, alias Chiqui, como Rigoberto Ovalles resultaron ganadores de la loto con 212 millones. Yo no, porque yo voy a quedar en la misma mecedora. Digo, bueno, el uno, los tengo. ¿Cuánto el otro? El otro, los tengo. Los tengo y van cuatro. Y van tres. ¿Me preguntás juntos? Los tengo. Van cuatro. Los tengo y van cinco. ¡Ay, coño! Digo, tírame el 28. ¿El 28 fue? Sí. ¿El 28? Sí. ¡Pah! 28. ¡Pah! ¡Vance ahí! Digo, ¡pah! Sí. ¡Tírame el 3 ahora! ¡Dígame el 3! Oye, me bailó el 3 ahí. Y está la mujer está ahí. ¡Pum! Tú sabes que yo soy como una gente popular en el sector. Eso era un caos. Ya eso tiene publicidad de más. Señalaron que tras la coincidencia de haberse sacado los dos el premio en el mismo negocio, aquí la celebración no ha parado desde el sábado. Me impactó también la noticia de que él sea ahora uno de los afortunados de sacarse el otro. O sea, que uno, aparte de que un hermano, un amigo. Uno se alegra muchísimo cuando sucede cosas así. Se celebró anoche aquí. Sí, claro que sí. Había mucha gente ahí tomando y cosas. Los comunitarios contentos por el premio definieron al dueño del establecimiento Micar como un hombre de trabajo. Que sí, que yo tengo sentimiento orgulloso que un amigo, un compañero de nuestra comunidad se haga sacarle el loto. Él ni mismo se lo creía eso, porque él se lo mandó a un señor. Él mismo que se sacó el otro loto. Entonces, él se lo devolvió. Lo hicieron dos veces. Entonces, él lo cogió y se lo echó en un bolsillo. Y se sacó su número. Mientras que el comerciante Rigoberto Ovalle, es conocido como Papi, quien es propietario de una ferretería, según sus parientes, estaba ahogado en deudas. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.